¿Qué es la novedades del ingreso a Medicina? Las novedades del ingreso a Medicina, en realidad en pocos días ya vamos a informar plenamente sobre los detalles del ingreso. Por lo pronto, lo único que vamos a informar por ahora es decir que las clases van a empezar en abril del año 2016, o sea, del año que viene, y que vamos a implementar tres cursos de ingreso, uno ahora en agosto o septiembre, otro en octubre o noviembre, y el otro que van a ingresar este año en el secundario va a ser en enero o febrero. Y el examen de ingreso va a ser en la última semana del mes de marzo del año 2016. Y vamos a posiblemente hacer una conferencia de prensa y vamos a informar por todos los medios, todo el cronograma ya definitivo y las inscripciones, las fechas de inscripción y todo eso. En las cinco materias de primer año que se van a editar con el inicio de las clases, ha habido 360 postulaciones, se han presentado 240, 250 profesionales de la medicina, la mayoría, para las cinco cáteras. Por ejemplo, en salud pública se presentaron 100 postulantes, en anatomía 58, 60, o sea que en ese número promedio anduvimos. Bueno, los jurados de los concursos fueron todos profesores de afuera, excepto el de antropología, que fueron profesores concursados de la UNCE, pero los demás jurados de todas las otras asignaturas fueron traídos de otras universidades, de otras provincias. Eso muestra el interés que ha habido por esta convocatoria y lo amplia y bien informada que ha sido, o sea que estamos muy satisfechos. Ya están seleccionados, el grupo cátera de cada asignatura ya está con resolución y firmaremos los contratos a partir del 1 de agosto, que es lo que van a iniciar las actividades en la cátera, digamos. Vienen muchos padres a preguntar sobre cuándo se van a iniciar las clases, cuándo es el curso de ingreso. Lo que pasa es que ese es un proceso importante para nosotros, que lo hemos trabajado mucho, hay una comisión, un grupo de personas que ha trabajado, ya ha terminado ese trabajo. El proyecto de ingreso ya está incluido incluso en la presentación que estamos haciendo en la Coneau y, como le digo, en un par de semanas estaremos con la información en la calle para decidir, para que todo el mundo sepa, digamos, a qué atenerse ya en cuanto al ingreso a la universidad, a la carrera de medicina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!